Venga señores, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvo loco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura Vamos a hablar de dos cambios físicos que hemos tenido recientemente fuera de los dominios de la comunidad fitness Pero de dos personas bastante conocidas Conocidos principalmente por tener dos buenos pulgares para dedicarse a los videojuegos Pero la cosa es que recientemente han querido dar un cambio físico a nivel integral No solo los pulgares Vamos a intentar dilucidar cuál de estos dos cambios físicos ha sido mejor, ha sido más fructífero Si el de The Grefg o el de By-Virus A partir de ahora, virus Y antes de llegar a esa parte os voy a hacer una pequeña presentación The Grefg es un youtuber barra streamer muy conocido Podríamos casi ponerle en la misma mesa a cenar con Ibai Llanos y Auronplay Sin entrar en comparaciones personales Por lo menos en cuanto a números podríamos decir que está en ese escalón o muy cerca Que ya sabéis que esto sube de un mes para otro, baja y demás Es un tío que se hizo especialmente conocido en la época del Call of Duty Pero digamos que su contenido fue transicionando y abarcando cualquier tipo de moda ¿Que se pone de moda el Pokémon GO? Pues Pokémon GO a tope ¿Se pone de moda el Fortnite? Fortnite a tope Es un tío extremadamente trabajador y extremadamente inteligente Que cogió todas las olas para llegar a la cima Y por el otro lado tenemos al señor Virus Que si le tuviera que describir diría que es un poco gamer y un poco casi piscinero O por lo menos frecuentaba mucho la compañía de los Biscineros Si te estás preguntando por qué se llaman piscineros Básicamente porque hacían vídeos cruzando piscinas No es broma Terminadas las presentaciones Vamos a comentar cada cambio físico en cuestión The Grefg hace unos meses se puso en contacto con Sergio Peinado Que es un integrante de nuestra querida comunidad fitness Pero podríamos decir que es la parte o la trinchera dulce Si la comunidad fitness está compuesta por muchas trincheras un poco monstruosas La suya es dulce La suya dispara amapolas Se pusieron manos a la obra y han presentado un cambio físico muy notable Sin duda The Grefg ha hecho un gran sacrificio para este cambio físico Porque digamos que tiene una vida bastante frenética De todos los creadores de contenido habidos y por haber Este lleva un ritmo que no te puedes imaginar Su ética de trabajo y su ambición es desmedida Por lo cual no me quiero ni imaginar los cuatro meses que ha tenido que pasar Compaginar dieta y entrenamiento con una persona que seguramente no tenía ni una buena rutina de sueño Porque sacrifica todo por su trabajo Esto no ha tenido que ser nada fácil Porque todo el estrés que conlleva ser un top mundial como es él Eso no ha tenido que ser nada fácil Esto no lleva un resultado que data así Ha perdido siete kilos de grasa y ganado casi cuatro kilos de músculo en cuatro meses Menos siete kilos de grasa y más cuatro kilos de músculo en cuatro meses Para los que no les gustan las matemáticas Ha perdido casi dos kilos de grasa por mes y casi ha ganado un kilo de músculo por mes Por el otro lado tenemos al señor Byvirus Que también es un tiburón de las redes sociales Quizás un par de peldaños por debajo de The Grefg Pero un auténtico titán Byvirus tiene un pasado deportivo brutal, profesional de balomano Que eso construye una base no solo a nivel muscular sino a todos los niveles La cosa es que Byvirus siempre fue muy deportista Y para presentarse en los juegos organizados por Logan Paul Pues ya hizo una preparación bastante interesante Ya para aquellos juegos mostró un gran físico Y encima empalmó con su preparación para la primera velada Donde se enfrentaría con Mr. Jagger El combate que perdió pero aquí estamos hablando de su físico Y su físico estaba espectacular Pero perdió Y al perder cayó en un pozo de tristeza y desmotivación Y la grasa empezó a acampar a sus anchas Perdió los buenos hábitos y condenó a su físico Vinieron meses de mala alimentación, de poco deporte Y esto sin duda afectó muchísimo a su cuerpo adquiriendo muchísima grasa Pero siempre chicos hay luz al final del túnel Después de la tormenta llega la calma Se empezó a organizar la velada del año 2 y esto lo cambió todo A veces el ser humano necesita tener objetivos claros Propósitos claros y concisos Cuando tienes un objetivo claro ser disciplinado es mucho más fácil Cuando estéis en un bache de desmotivación En un auténtico pozo de crisis existenciales Busquen objetivos Ese objetivo hará que tus hábitos tengan sentido Síganme para más consejos de desarrollo personal Al tener esa segunda oportunidad para redimirse encima de un ring Virus empezó a prepararse como si no hubiera mañana Se autoexigió la imposibilidad de perder Era ganar o ganar Y esto implicaba mostrar la mejor condición física encima del ring El boxeo es un deporte extremadamente exigente y físico Donde no cabe la posibilidad de dejar nada al azar Cosa que se prometió y que cumplió Vaibairu se presentó en la segunda velada con un cuerpo cincelado por los dioses Donde la grasa brillaba por su ausencia Eso era 0% materia grasa light Un físico muy estético que le permitió sacarle todo el rendimiento encima del ring Y ganó, esta vez ganó Después de esta narración épica te estarás preguntando Sí, pero quién ha mostrado mejor físico al final de cada cambio Pues si tuviera que comparar los dos físicos Para mí sin duda By Virus está un par de peldaños por encima Para la velada se presentó con casi 79 kilos Para un 82 con un porcentaje graso bastante bajo Son 3 kilos por debajo de su altura estando muy definido 3 kilos por debajo de su altura, recuerden En cambio el señor de Grefg presentó casi 71 kilos para unos 78 que mil Y estos son 7 kilos por debajo de su altura y encima menos definido, menos apretado, menos cincelado Entonces con estas cuentas el ganador es claro ¿Quién tiene mejor físico? En mi opinión By Virus Pero a la pregunta ¿Quién ha hecho el mejor cambio físico? Que no es lo mismo Mejor físico uno sí, pero los contextos son diferentes ¿Quién ha hecho el mejor cambio físico para esos meses? Debido al contexto de cada uno Sin duda para mí el mejor cambio físico ha sido para The Grefg Estamos hablando de una gran recomposición corporal donde se perdieron 7 kilos de manteca Y se metió casi 4 kilos de músculo By Virus hizo un cambio espectacular Pero digamos que la base la tenía, que el trabajo estaba hecho Y lo que hizo fue una gran puesta a punto Bastante salvaje eh Hizo un desgrasamiento muy salvaje, meritorio Pero es que el otro señor ha perdido 7 y ha metido 4 Que lo mismo By Virus por la inactividad Quizás ganó algo de masa muscular No lo sé porque no tenemos datos Pero yo juraría que seguramente la mayoría de su cambio es desgrasamiento Ganador By Virus como mejor físico Ganador The Grefg como mejor cambio físico Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Este análisis de vuestro Gulldureta optimizado favorito Chicos, nos vemos esta misa este domingo Que tenemos una misa espectacular Porque no os podéis imaginar la de cosas que estoy recolectando Como buen agricultor Guapetones, antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos, como siempre os digo Un saludo, un abrazo y hasta luego Chau 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 Chau